Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar Hoy vamos a hacer el recorrido acá por Caminito, que estuvieron recorriendo y contándonos la historia Parte de lo que es la boca, vamos a ir al Museo de la Risa y hacer el camino a la historieta Nunca vine acá, y me gusta porque yo soy de boca Hoy estamos haciendo el recorrido de Caminito, San Telmo Y estamos pasando con los chicos porque no conocíamos estos lugares Está muy bueno todas las actividades que hacemos, es más allá de los paseos, sino también los talleres Venimos a ver un poco acá Caminito, yo no conocía acá esta parte Nada, está bueno, aparte si venimos con Sofi, va a ser todo bueno, porque le ponen una redonda a Sofi De nosotros enfocamos desde un montón de áreas, desde lo que es educación, salud, cultura y demás Entonces parte justamente de esto era poder acercarnos a los chicos, a que conozcan parte de lo que es nuestra cultura Que quizás ellos no tienen la posibilidad de venirse todo un día a pasarlo acá La idea es seguir haciendo recorridos o algún día de semana, fin de semana, que podamos seguir incentivando a los chicos Caminito cubierto de caldo, la mano del tiempo, su huella borró Yo a tu lado quisiera... Caminito cubierto de caldo, la mano del tiempo, su huella borró